Al llegar acá nos damos cuenta de que se trató de un rayo que cayó en lo que es las líneas primarias, en los postes de la línea primaria de energía, y eso ocasionó el incendio, ya que se reventó el cable y este cayó sobre el camión, y ahí fue donde comenzó el fuego. Al llegar nosotros, pues el camión ya estaba en llamas, lo que es la cabina, esa fue nuestra acción, fue apagar lo más inmediato posible.